El partido va a ser el típico de altura, seguramente Garcilaso va a estar encima de nuestro, nosotros definitivamente vamos a aguantar bien, vamos a tener que defender y contrapolpear, eso no es un secreto, pero nosotros también hemos demostrado que en altura hacemos buenos partidos y estoy seguro que podemos ir a ganar. Es muy importante empezar ganando, creo que por la característica de la alianza es importante llegar a los primeros puestos rápidos o estar en la parte superior. No hay idea que es difícil quizás completar mejor esa alianza y por eso que estando arriba lo podemos defender más que después ir a buscar resultados. Y la verdad que no estaba muy al tanto de qué es lo que se trataba, por eso tampoco podría haber una opinión de la verdad, es que aún no he leído la carta, pero según lo que tengo entendido no estaría limitando la libertad de expresión, simplemente son temas confidenciales, digamos documentación, cosas por el estilo.